Ok chicos, chicas, tranquilos, tranquilos, sé que son los últimos días para volver a tener una carrera de Fórmula 1 en nuestras vidas y podrán ver que a partir del vídeo de hoy esto es una verdadera locura, así que no perdamos más del tiempo. Bienvenidos a Xenicim y bienvenidas a las FNews, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Notas importantes antes de empezar el vídeo de hoy, no te olvides de suscribirte y de dejar like si disfrutas el contenido, pero ahora sí, ¿qué demonios está pasando? Pasemos con la información. Esta temporada por suerte para toda la afición española a la Fórmula 1, Fernando Alonso y Carlos Sanz se encuentran en una lucha realmente cercana en las primeras posiciones. Si bien es cierto que el equipo Aston Martin actualmente está por delante de Ferrari en términos de rendimiento después del excepcional paso adelante que han dado los británicos esta temporada, sin embargo el potencial de ambos equipos no está muy lejos. Por ello la afición española duda mucho si será primero la segunda victoria de Carlos Sanz en la Fórmula 1 o la famosa victoria 33 de Fernando Alonso. El madrileño parece tenerlo claro ya que asegura que a día de hoy está más cercana a la victoria 33 de la Asturiano antes de que su segundo triunfo en la Fórmula 1, ya que el Aston Martin actualmente es un monoplaza mejor que el Ferrari. Creo que la victoria 33 de Fernando llegará antes que mi segunda victoria. El Aston Martin es superior al Ferrari en ritmo de carrera, así que él está más cerca de la victoria. Si yo estuviese en casa viendo la Fórmula 1 estaría apoyando para que llegara la victoria de Fernando, comenta Carlos Sanz en recientes declaraciones realizadas para la cadena de televisión española Antena 3 Deportes. Los contratos de Charles Leclerc y Carlos Sanz en Ferrari duran hasta finales de 2024. El primero ha estado relacionado durante mucho tiempo en el circuito de rumorcitos sumamente calentitos con una partida a Mercedes, mientras que también se habla cada vez más del futuro del español de 28 años. Esos informes tampoco han escapado a la atención de Helo Marco, pero el asesor Terepul es mayormente alegre al respecto. Se dice que Sanz ocupa un lugar destacado en la lista de deseos de Audi, aunque no ha habido ningún contacto. Según el madrileño, llamó un rumor totalmente absurdo. El diario español El Nacional, por otro lado, escribió que Ferrari no está satisfecho con Sanz y que la formación italiana podía rescindir su contrato antes de tiempo porque están cansados de excusas. Marco no cree nada de eso. Cualquiera puede poner cualquier cosa en redes sociales estos días. Hacía mucho tiempo que no se podían controlar los mensajes. ¿Por qué Ferrari despediría a Carlos Sanz? Eso no tiene sentido. Carlos lo está haciendo bien. Ferrari tiene otros problemas además de preocuparse por Sanz, dijo el austriaco de 79 años. A F1 Insider. El medio alemán incluso va un poco más allá, informando de sus propias fuentes que Leclerc en particular es una fuente de malestar en maranero. Se dice que actualmente el número 16 tiene poca o ninguna confianza en su equipo y entonces, aunque el contrato de Leclerc continúe por otro año y medio, más o menos, una salida anticipada no está completamente descartada. De hecho, Marco no destaca una cláusula de ejecución en el contrato de Leclerc. Es común en estos días. Más o menos establece que un piloto debe tener una cierta cantidad de puntos en un momento determinado de la temporada, generalmente a finales de verano. Si no, pues ambas partes tienen la opción de restringir el contrato. En 2015, nuestro Sebastian Vettel pudo cambiarse a Ferrari tan fácilmente por esta razón. Y es lo que ha dicho Helmo Marco sobre Ferrari para cerrar. Ferrari continúa con su campaña de contratación de personal y se ha hecho con dos ingenieros de Red Bull, según un informe. Un medio de comunicación italiano ha revelado que Ferrari ha asegurado los servicios de dos miembros del personal técnico de Red Bull y que se unirán al equipo en maranero para la temporada 2024. La rotación de personal siempre es alta en la Fórmula 1, particularmente entre los mejores equipos y todas las organizaciones buscan constantemente atraer talento lejos de sus rivales. Ferrari está buscando activamente traer personal a bordo de sus principales rivales después de un comienzo decepcionante de la temporada 2023 de la Fórmula 1 que los ha dejado luchando por las obras detrás de Red Bull, Mercedes y Aston Martin. Fue una campaña de reclutamiento agresiva que permitió a Aston Martin atrapar a Dan Follows de Red Bull junto a una gran cantidad de otros miembros del personal técnico clave de Red Bull, Ferrari y Mercedes, en su camino hacia el extremo superior del campo. Ferrari ha contratado a más de 30 miembros del personal técnico en las últimas tres temporadas, dijo esto Corriere de los Sports. El informe señala que se acaban de contratar dos ingenieros que han cesado de su actividad en Red Bull y están en pleno proceso de gardening y estarán vigentes para la temporada 2024, pero aún no se conocen sus nombres, ni se sabe cuánta diferencia puede haber. Después de todo, el cabalino rampante ha contratado a 30 técnicos en los últimos tres años, incluso de los mejores equipos como Red Bull y Mercedes. Frederic Besser, jefe de equipo de Ferrari, ha señalado que deben centrarse en maximizar el rendimiento de su monoplaza en Azerbaiyán. Además, cree que es una equivocación centrarse demasiado en los rivales como Red Bull, Mercedes o Aston Martin. La formación de Maranelo ha empezado con un mal pie la temporada 2023. Tanto es así que el mejor resultado de las tres primeras carreras que se han disputado hasta ahora es el cuarto puesto de Carlos Sainz en Parain. Asimismo, Charles Leclerc solo ha podido anotar seis puntos ya que el monegasco tuvo que decir adiós antes de tiempo en la cita inaugural y en el Gran Premio de Australia. Durante el parón primaveral, Ferrari ha podido trabajar y pensar en cómo solventar los problemas percibidos en los primeros grandes premios. No obstante, Frederic Besser remarca que deben concentrarse en maximizar el rendimiento de cara al Gran Premio de Azerbaiyán y, por otro lado, cree que sería un error poner los ojos más de la cuenta sobre sus rivales. Estar centrado en Red Bull, Mercedes o Aston Martin creo que sería un error. Tenemos que sacar lo mejor y enfocarnos en nosotros mismos. Para mí, progresaremos entre la segunda y la tercera carrera, ha comentado en declaraciones que publica a la revista británica Autosport. Y si podemos traer un par de actualizaciones, creo que la clave en Malvern no fue el potencial del coche, sino el trabajo que hicimos como equipo para extraer lo mejor. Tenemos que estar enfocados en eso, ha añadido. Si bien es cierto que aún no conocemos el formato del fin de semana que se pondrá en práctica en Azerbaiyán, Besser ha insinuado que habrá dos calificaciones y dos carreras. Cabe recordar que las calles de Bakú son el primer escenario de la temporada donde la clasificación al sprint hará acto de presencia. En cambio, hace unas semanas se reveló que la Fórmula 1 estaba estudiando modificar el formato de los grandes premios con sprint, planeándose para añadir una segunda clasificación para dictaminar el orden de la salida de carrera el sábado. El jefe del equipo de la escuadra rosa sostiene que Bakú será crucial por este motivo y se vuelve a subrayar que deben centrarse en ellos mismos. Bakú será crucial ya que tendremos dos clasificaciones y dos carreras, por lo tanto, debemos ser capaces como equipo de hacer un mejor trabajo y atraer el mayor potencial posible del monoplaza. El diseño de la pista es completamente diferente, aunque lo más importante es centrarnos en nosotros mismos y no en los demás. Y es lo que ha dicho Frederic Besser para cerrar. A sus 41 años, Fernando Alonso es actualmente el piloto más veterano de la parrilla de la Fórmula 1. El asturiano comenzó su carrera deportiva en la categoría reina en 2001, cuando debutó como piloto del extinto equipo Minardi. Y durante multitud de años ha estado compitiendo al mayor nivel, llegando a conseguir dos campeonatos del mundo de Fórmula 1 en 2005 y 2006. Desde entonces y durante muchos años, de manera incansable, ha persiguido el objetivo de un tercer campeonato mundial que no ha conseguido hasta la fecha. La última bala que le quedaba en la recámara es Aston Martin. Equipo en el que ha confiado sus últimos años como piloto en activo de la Fórmula 1. Una confianza que se ha visto recompensada, ya que Aston Martin ha dado un paso hacia atrás excepcional, que ha permitido al asturiano subir al podio en las tres carreras que se han disfrutado hasta ahora en la Fórmula 1. Una mejora tan positiva que insta al propio Fernando Alonso a quedarse dos o tres años más en la Fórmula 1, algo que le haría renovar su actual contrato aumentando su acuerdo en dos años más, con el objetivo de alzarse campeón vestido de verde. Quiero estar dos o tres años más a este nivel. Ese también es el objetivo del equipo. Todavía no estamos en la etapa de ganar un campeonato, pero tenemos ese tiempo para lograr el objetivo. Es por eso que regresé a la Fórmula 1 en 2021, después de unos años de ausencia. Pensé que las nuevas regulaciones que llegaron la temporada pasada lo mezclarían todo. Y así fue. Si Red Bull está dominando, pero no ves grandes brechas, todo el pelotón está cubierto en 1.2 o 1.3 segundos. Así que tal vez en unos años estemos ahí nosotros también. Ese es el objetivo. Y es lo que ha dicho Fernando Alonso para cerrar. Fernando Alonso y Aston Martin están siendo las principales revelaciones de la temporada 2023 de la Fórmula 1. En las tres primeras carreras, el equipo británico ha conseguido subirse en todas ellas al podio con el asturiano. Y eso les permite ser el segundo clasificado del campeonato de constructores. Todavía queda una temporada muy larga por delante, pero tras lo visto se puede confirmar el paso hacia adelante excepcional que ha dado Aston Martin en comparación al año pasado. Emerson Fittipaldi, ex piloto de Fórmula 1, habla sobre lo que espera de Fernando Alonso esta misma temporada y prevé que el asturiano sea realmente rápido con el Aston Martin y con el AMR23. Además cree que puede mantener el nivel actual que está mostrando durante algunos años más, a pesar de ser actualmente el piloto más veterano de la parrilla a sus 41 años. Aston Martin está siendo sin duda la sorpresa del campeonato hasta el momento y Fernando es el piloto ideal para extraer todo el potencial de ese coche. Estoy convencido de que esto no es casualidad ni flor de un día y que Alonso va a ser muy rápido durante todo el año para sorpresa de muchos. Y es lo que ha dicho Emerson Fittipaldi en una reciente entrevista para el diario español ASS. El circuito Barcelona de Catalunya Omalo junto a la comisión de la Fórmula 1 decidieron volver al trazado original del circuito catalán y en el que se estuvo corriendo hasta la temporada 2006. Después de ese año, la categoría reina compitió en un trazado en el que se construyó una chican previa a la última curva que daba entrada a la recta de meta. Una chican que en los últimos años podría haber restado espectacularidad en el Gran Premio de España. La última vez que la Fórmula no corrió sobre el trazado original del circuito Barcelona de Catalunya Omalo, es decir, sin la chican previa a la meta, fue cuando Fernando Alonso se llevó la victoria del Gran Premio de España en 2006, cuando pilotaba para Renault y luchaba por su segundo campeonato. Un Fernando Alonso que a sus 41 años sigue en la categoría reina y habla sobre el nuevo trazado que en definitiva es el original que la Fórmula 1 volverá a correr en 2023. Creo que va a estar bien, probablemente conducir será más divertido. Era una curva demasiado lenta para estos coches de Fórmula 1 y también era su tamaño. No era agradable conducir. Queda por ver si el nuevo diseño ayudará a adelantar o ayudará al espectáculo en general de la carrera. No he competido con este diseño durante algunos años, incluso en Fórmula 1, así que creo que será más divertido pilotar y espero que ofrezcamos un buen espectáculo a todos. Y es lo que ha dicho Fernando Alonso a Motorsport Week. ¡Hey! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, ya lo sabes, deja un like. Comenta tu opinión sobre las barbaridades de este vídeo. Suscríbete a este canal. Y si te has quedado con ganas de más, click aquí. Y bueno, hasta la próxima. ¡Chao!